HCH felicita a los cumpleaños de este día. En este día tan especial queremos felicitar a Edwin Pino. Muchas felicidades para ti de parte de todos tus compañeros de trabajo. Que la pases súper bien en este tu cumpleaños. En este día tan especial está arribando a un año más de vida Moisés Isaías y Emmanuel Jeremías Galeas Gutiérrez. Sus padres, hermanos y toda su familia le deseamos un feliz cumpleaños. Felicidades a la muñeca de la casa Sofía Yanet Anariva Bustillo que hoy cumple un añito de vida hasta la colonia Santa Cecilia. Saludos de parte de sus padres y abuelos. Cada año le deseamos lo mejor del mundo. En este día tan especial me siento afortunada de tener una nieta tan linda e inteligente como tú. Deseo que pases un feliz cumpleaños y que todos tus sueños se hagan realidad. Poco a poco vas dejando de ser una niña y te vas convirtiendo en una bella señorita. Feliz cumpleaños para ti Sofía Jimena. Hoy, 8 de septiembre, queremos felicitar a Josué Daniel Echeverría por estar cumpliendo sus 24 años de edad. Le queremos desear que pase un lindo cumpleaños al lado de sus seres queridos que le quieren muchísimo. Josué, saludos hasta la colonia Germania. Hoy queremos felicitar al consentido de la casa David Amador que hoy cumple 10 años de vida. Los saludamos en este día especial. Lo amamos mucho de parte de su hermana, sus padres y su abuela. Feliz cumpleaños para ti. Hasta la colonia Yeslas queremos felicitar a mi querida hija por estar de cumpleaños. Quiero desearle que cumpla muchos años más y que nuestro Dios la bendiga abundantemente. Que en su corazón siempre esté Dios y que en su vida sea llena de su gracia y misericordia. Son los deseos de sus padres Nelson y Nora. Feliz cumpleaños para ti. Hoy queremos decirles que queremos felicitar a esta hermosa mujer, a mi hermana. Que la amamos muchísimo y que pase un feliz cumpleaños para ti, Alexa Pineda, de parte de Grisel Romero. Que tengas un lindo día. Hoy en este día tan especial estamos felicitando a este hermoso niño, Fabricio Alejandro Rivas. Que Dios lo colme de muchas bendiciones en este día tan especial y que lo pase súper bien de parte de toda su familia que tanto lo ama. Hoy queremos saludar a nuestro hijo, Moisés Bustillo, en la flor del campo, de parte de sus padres, Luisa Flores y Elmer Bustillo. Que tengas un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para ti, Romel, Uciel, Caballero Ríos. Te desean tus padres, tus abuelos, tíos, tu papito. Que Dios te bendiga hoy y siempre en tus tres añitos de vida y que lo pases de lo mejor en tu cumpleaños. Hoy queremos felicitar a la niña más hermosa, a Nara Camil Orellana Padilla, por cumplir dos meses de vida. Que Dios te bendiga, niña hermosa. Eres la bendición y alegría de la casa. Hasta flores como hay agua. Que lo pases súper bien y que sigas creciendo en gracia preciosa. Hoy es un día muy especial para la familia Valeriano Valeriano, ya que está de manteles largo la princesa de la casa, Linda Gianelli Vaca Valeriano. Te deseamos que pase un feliz cumpleaños, hermosa. Que tengas un súper día. Hoy la casa está de fiesta. HCH felicita a nuestro compañero Juan Carlos Martínez por estar arribando a un año de feliz existencia. De parte de todos tus compañeros de tu familia que tanto te aman, te deseamos que pases un súper feliz cumpleaños. HCH felicita a los cumpleaños de este día. HCH felicita a los cumpleaños de este día.